Travis Hughes, nuevo presidente del Sun Bowl. Travis, un evento que se llevará a cabo entre un momento aquí en Top Gold sobre tu presentación y qué más va a haber. El evento de hoy es muy importante porque el Sun Bowl no llega al cabo todas sus actividades sin los voluntarios y el evento de hoy es para reconocer y apoyar a toda la gente que dio su tiempo, su energía y tienen pasión para todo lo que representa el Sun Bowl en nuestra comunidad. Sabemos todo lo que tú has trabajado en beneficio del Sun Bowl durante muchos años y nos da mucho gusto darnos cuenta que ahora eres su nuevo presidente. ¿Cuál será tu plan de trabajo al frente de esta organización tan importante? Lo más importante es representar la ciudad de El Paso y tener una buena presencia a nivel nacional. Cuando se lleve a cabo el juego a fin de año, queremos tener el estadio lleno y queremos que los ojos de la nación estén sobre nosotros. También sabemos que no todo es el juego de fin de año del Sun Bowl, sino que antes, previamente, durante todo el año, llevan a cabo muchas actividades. ¿Cuáles serán esas actividades de este año? El Sun Bowl en la superficie parece que representa un evento que es el juego de fútbol americano, pero la realidad es que son 12 meses de muchas actividades de lo que es el flag football, eventos que representa la selección del Sun Court, el desfile del Thanksgiving Day Parade. Hay eventos a través de todo el año culminados en lo más grande que es el juego de fútbol a fin de año. Y, además, algo muy importante para la ciudad, la derrama económica que deja el partido. Tenemos la gran fortuna de tener este evento en El Paso. Este evento representa, a través de la Cámara de Comercio, el evento de mayor impacto económico para nuestra comunidad, para los negocios, para los empresarios que trabajan en El Paso. Y, además, previamente al juego, este año un desfile con Rock and Roll Extravaganza, el desfile de Día de Gracias, también con un gran marcha al paseño. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, tenemos algo especial en cuestión de anunciar para el Thanksgiving Day Parade. El desfile va a ser el Rock and Roll Extravaganza, y el Grand Marshal es Tuff Hederman, que ha ganado el campeonato de Bull Riding cuatro veces. es el récord y el campeón en manejar los animales, los toros grandes. No nos resta sino agradecerte la entrevista, felicitarte, Travis. Ya tenemos muchos años de conocerte y desearte mucho éxito. ¿Algo que desees agregar? Sí, le agradecemos a toda la gente que apoya el evento, a la gente que le encanta el fútbol americano, y compran sus boletos y llenan el estadio. Gracias a todos y gracias a todos los voluntarios. Gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias. Desde Top Goals para juecesdeporte.com, Carlos Mario Colmena.